Conjunto de instrumentos o aparatos que se necesitan para un fin determinado. Exhibición gratuita o alarde de medios que denotan riqueza o importancia, especialmente la que acompaña un acto o una ceremonia. La noción de parafernalia suele usarse de modo irónico. El término refiere a aquellas cosas o costumbres que aportan grandilocuencia a un evento o un suceso. A través de la parafernalia, se busca que algo resulte fastuoso o pomposo. Parafernalia Por ejemplo, el cantante trajo consigo toda la parafernalia típica de sus zoos, un muñeco hinchable gigante, una pantalla tridimensional, fuegos artificiales y muchas otras cosas, la fiesta fue muy divertida, aunque no me gustó que hubiera tanta parafernalia, deja de lado la parafernalia y concéntrate en lo importante. Tomemos el caso de la inauguración de un teatro. Lo relevante del acto es la apertura del espacio teatral, un edificio que permitirá presentar obras, realizar eventos, etc. La parafernalia de la inauguración, sin embargo, puede incluir un banquete para invitados especiales, el reparto de folletería y una banda musical tocando en vivo. Como puede intuirse, la parafernalia puede no estar presente sin que la esencia del acto se vea alterada o anulada. Cabe destacar que, en sus orígenes, el término parafernalia tenía un significado muy diferente. La expresión latina parafernalia bona refería a los bienes que pertenecían sólo a la mujer aún en el marco del matrimonio, es decir, que no formaban parte de la dote. Con el tiempo, el concepto evolucionó hasta nombrar a lo que se empleaba en ámbitos específicos, parafernalia deportiva, parafernalia religiosa, etc. El siguiente paso en el devenir de esta palabra en nuestra lengua terminó asociándola a las cosas que funcionan como un accesorio o un complemento, aportando suntuosidad. Gracias por ver el video.